hola viajantes bueno pues hoy como como veis bueno no sé lo vais a ver hasta que nos lo enseñe pero bueno estoy en la abadía de non berg aquí en salzburgo los que seáis fans de the sound of music la novicia rebelde o sonrisas y lágrimas a lo mejor os suena este este sitio porque aquí en el principio de la película cuando maría se va de aquí de la abadía sale por este camino en la tumba que os voy a enseñar no estaba todavía aquí porque matilde murió después pero os vengo a enseñar esta tumba vale esta es la tumba de matilde jeffel que así el nombre no os dirá nada pero ella nació como matilde de habsburgo toscana entonces nieta de sisi es la hija menor de maría valeria y francisco salvador lo digo la hija menor porque después de ella nació la pequeña inés pero sabéis que inés murió a las 8 horas de nacer entonces ella era la novena hija de maría valeria y francisco salvador entonces ella se casó ya talludita se casó con 41 años en fue el segundo a la segunda esposa del doctor ernst heffel y era subsecretario de estado y jefe de la sección en el ministerio federal de educación el matrimonio no tuvo hijos bueno claro ya se casó ya con 41 años pero a todos los los sobrinos y la sobrina les encantaba venir aquí a la casa de la tía matilde y del tío ernesto entonces les encantaba todo el mundo entonces ella matilde murió aquí el 18 de octubre de 1991 y la enterraron aquí contra su marido entonces tiene esta tumba tan tan sencilla en la escena en la que os digo que se vea maris a maría salir de aquí de la de la abadía no ella no estaba enterrada todavía aquí porque murió después de que se rodara la película pero bueno veis que es una es una tumba muy sencilla entonces me acercar un poquito que veáis lo que está escrito veis aquí esta es la de su marido aquí descansa el doctor ernst heffel nacido el 25 de creo que pone noviembre de 1888 fallecido el 21 de marzo 1974 y aquí en el otro lado veis aquí descansa en el señor matilde heffel nacida archiduquesa de austria nacida el 9 de agosto de 1906 fallecida el 18 de octubre de 1991 pues ya digo ni más ni menos que una nieta de sisi aquí en la abadía de nonberg en salzburgo donde además maría fue un cuchera la famosa maría von trapp fue novicia de hecho ella se casó aquí en esta abadía en la película está grabada en otro sitio pero se casaron aquí en esta en esta iglesia y varias escenas de la película se rodaron aquí ya os digo la que en la que sale maría aquí con la maleta y con la guitarra sale andando mirado en la película y eso sonará esta escena pero bueno yo os quería enseñar hoy la tumba de matilde ya os digo la hija menor superviviente de maría valeria porque la pequeña inés murió a las ocho horas de nacer y bueno pues aquí está su tumba y ya está esperemos que descanse en paz y que os haya gustado el vídeo no os haya gustado que os haya interesado lo dejamos así sabéis que tenéis más vídeos de otros de otras nietas tenéis sus hermanas ella y gertrude tenéis también sus vídeos y el de su hermana pequeña inés también los tenéis os dejaré los links a todos esos vídeos en las tumbas de todas estas hermanas los tenéis en mi canal así que echarle un vistazo si no los habéis visto ya así que os mando un saludo a todos y hasta el próximo vídeo